Pese a los resultados del pasado 4 de julio, el ex candidato al gobierno del estado de la alianza Puebla-Avanza, Javier López Zavala, aseguró que es redituable para el PRI a fin de ocupar la dirigencia estatal del partido, cargo que dejará el 31 de octubre Alejandro Armentamier. Tras una reunión que tuvo con 20 de 26 diputados locales del PRI de la 57ª legislatura local, López Zavala resaltó que para ganar una elección abierta o de delegados es necesario que participen todos los PRIistas que tienen cargos. Resaltó que en los últimos días se ha reunido con los PRIistas Enrique Dojer, Alberto Jiménez Merino, Jorge Estefan Chidiac, Blanca Alcalá Ruiz, Pablo Fernández del Campo, entre otros. Con Rocío García Almedo platiqué ayer en la tarde, aquí mismo tengo una reunión con Luis Alberto. Creo que lo que tenemos que hacer de manera responsable, todos y todas las que deseen participar, es ver qué vamos a hacer por el PRI. Creo que con descalificaciones, con calumnias, con guerra sucia, en nada ayudamos a construir un PRI fuerte. Para ganar una elección abierta o de delegados, pues tendremos que participar la mayoría de los PRIistas que tienen cargos. Voy a buscar a Guillermo de Loya, voy a buscar a todos los que aspiran. Yo creo que con diálogo y con acuerdos podemos llegar juntos. Sobre la petición de algunos PRIistas quienes han solicitado que el próximo dirigente estatal del PRI firme un documento para que ocupe el cargo por los próximos cuatro años, López Zavala respondió que es un hombre que se rige por los estatutos y hará lo que la ley establezca. Es importante señalar que en esta reunión no llegaron los diputados locales del PRI, Rocío García Olmedo, Pablo Fernández del Campo, Luis Alberto Arria Galila, Jorge Alfonso Ruiz Romero, Mauricio Hidalgo y Carlos Martínez Amador. Informo para Econsulta, Genaro Cepeda.